Los sueños de Netflix del príncipe Harry y Meghan Markle se han visto algo anulados ya que el servicio de transmisión tiene problemas, pero la pareja tiene otra bomba bajo la manga que causará problemas importantes para la familia real. La incursión del príncipe Harry en la televisión desde su salida de la vida real de primera línea ha recibido críticas mixtas. La pareja tiene varios proyectos sobre sus vidas en proceso, pero el próximo libro del duque de sus ex podría ser un golpe de estómago que la familia real no necesita. El comentarista Guy Martin le dijo a Forbes, al menos en la superficie, no hay contenido de las ramas de contenido con fines de lucro de Archewel que genere dinero. Enfrentando sus propios problemas intensos, Netflix, después de haber entrado profundamente en la empresa de los Windsor de Montecito con un informe de 100 millones de dólares, acaba de cancelar el programa de la señora Markle Peale, una película animada que estaba cerca de la producción. Pero a pesar de los obstáculos en la producción televisiva, el tan esperado libro revelador del príncipe Harry podría brindarle a su familia, en particular a su hermano el príncipe William, una intensa batalla, similar a la de Buckle de Oprah Winfrey en sus manos. Martin dijo que el público y la familia real no esperaban que el nuevo libro de Harry que resume su joven vida hasta la fecha será también, un ramo de margaritas para sentirse bien para su familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.